hola a la gente cómo están bienvenidos a otro nuevo vídeo donde está jugando aún así es esta pinche serie que no quiero grabar y que sólo está de reyendo y posiblemente me quite suscriptores se los tengo de vuelta porque porque soy un puto orgulloso que quiere pasarse el juego pero lo voy a subir y esa va a ser mi pinche lodo que me acuerdo que nos quedamos aquí eso sí me acuerdo pero de ahí ya no me acuerdo más a ver hay como bueno se supone que es ni mierda estamos ahora desde que en qué momento pasamos de un hospital de locos a esto no estamos a pasar a lo mismo como pilas a ver una pilita por aquí tipo un laboratorio entero y no hay pilas eso no me la creo a la mierda bueno gente se escuchan diferente mi micrófono o un poco mal es que me cambian de micrófono porque se ha hecho perder el que tenía y si de repente también la salida aquí va a salir el gordo estoy segurísimo güey y empezó la música tensa pero como esta otra esto me puede ser tan no puede ser tan fácil ay qué puto su... grávalo grávalo papi grávalo a la mierda no veo ni mierda no mames me mató un fantasma güey no me jodas estoy peleando con un fantasma ay no me jodas qué susto huevón basta de huidas nos está ayudando no mátalo tú puedes dale tiling dale a la mierda ay cabrón what what the fuck lo mató que cine quién es ese güey what the fuck el lore se puso interesante busca a bill en el laboratorio principal no güey quién pinga es billy güey por qué lo tengo que matar ahora así que ya no hay nada que mmm no se sigue la sangre sigue la sangre ay puto de mierda ay qué puto su estado pero cómo le voy a agarrar un fantasma ay ya captamos güey no córrele tiling ya me puse muy nervioso a ti ve cinemática por accidente eso es una bomba la mierda qué es esto es un piche me voy a poner acá bueno chavales estamos aquí en la estación de la área 51 aquí estamos viendo una máquina cerebral y esta es una bomba y si el video llega a 10 mil likes vamos a detonar la bomba no sé qué es esto güey baterías no no cierra la válvula de depósito de fluido será billy este cabrón vamos tiling vamos ya mero ya mero salimos de aquí todo por una válvula no hay pedo vamos vamos a matar a billy si matamos a billy matamos a billy yo vine por una puta válvula dónde me puedes decir dónde está la puta válvula no tengo ni y la válvula yo vine por una puta válvula a ver si me deja caminar hasta acá es por algo no está la válvula está la válvula ok nice ahí viene corre corre ay ay mi pilín mi pilín se me está parando debería cerrar la puerta eso hace algún efecto contra un fantasma ahí está esa mierda solo corre sigue corriendo no pares de correrte pero es un fantasma cómo me está ganando un fantasma solo sé que me está persiguiendo un fantasma y necesito correr la mierda escaleras infinitas es un pinche laboratorio no puedo poner un ascensor que no pasa el pendejo ya me metí sepa dónde wey ok cortamos el suministro a ver voy a coger el papel no mames levándate de pie muchacho de pie de pie muchacho de pie de pie estamos tan cerca dónde mierda es esta hora pero cómo les activo esta hora dónde les activo esta mierda dónde está el sistema de seguridad dónde está el sistema de seguridad lee apuenda a leer mierda si aquí no está no mames que es aquí no aquí no era lo logre no puede ser billy 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 ayúdame billy billy por favor billy 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 haz algo billy billy no puede ser qué está pasando se me metió se me metió hecha musco hecha musco billy 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 ayúdame billy billy ayúdame voy a explotar la bomba no explotala ya termina no termina nuevo objetivo san billy no billy está muerto billy no mames estoy cojeando güey resiste amigo resiste resiste vamos de pie muchacho de pie de pie de pie muchacho de pie de pie muchacho vamos tú puedes lo están haciendo bien dramático de su puta madre de pie muchacho vamos a sacar la cámara si se puede sacar la cámara no güey no puedo creer que ya me lo terminamos espero que sí dios 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 tu puedes carajo ya cuando pasamos el gordo ya está muerto no mames es que se me metió el chamuco güey ese es el pedo No mames, ese es un puto pendejo wey, al chile Eres un pendejo wey, apuesto de lo que pase ¿Qué está pasando? ¿What the fuck? ¿What? ¿Terminemos a otras? Ay, no puede ser, no puede haber terminado en el video anterior Bien, terminé a otras, mierda, carajo ¿Pero qué pasó? ¿Me mataron? No entendí, me mataron, ¿no? ¿O qué verga pasó? Tengo que ver todo, voy a ver todas las letras, me vale verga Yo estoy loco y me quedo hasta el final No mames, no hubo nada wey, nueva partida No mames, no hubo nada me gustó hasta el final No mames, no hubo nada me gustó hasta el final Y nos vemos en el final Gracias por ver el video.